Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Patriota, don Rafael Fafataveras. Bien, yo tengo la convicción de que el problema principal de la organización política es la centralización y el control que tienen las autoridades sobre todos los mecanismos y sobre los derechos de los demás. El bendito artículo 210 que se impuso en la primera constitución consagró el predominio de los que mandan sobre la constitución, las reglas y las leyes. Y ha sido permanente en la evolución institucional dominicana. Y esa idea de la centralización y el predominio de los que mandan alcanzó con Trujillo la máxima expresión, porque él concentró en sus mandos absolutamente todo, en la economía, en el ejercicio de la autoridad, en el ejercicio del poder judicial, de todo. Y la gente se ha rebelado contra algunas de las manifestaciones de ese mal histórico de la centralización del poder. Ahora estamos hablando de cómo podemos luchar por de verdad lograr una auténtica separación de los tres poderes. ¿Cómo podemos tener una justicia que no sea hija de la influencia del Ejecutivo ni de la voluntad del legislador? ¿Cómo lograr de verdad que los tres poderes tengan que entenderse a la luz de lo que dice la Constitución y no por simple conveniencia del Ejecutivo predomina y lo manda, lo condiciona y los usa? Ahora, yo estoy con una auténtica separación de los poderes. Yo creo que hay una oportunidad ahora donde no hay manera de justificar la concertación para mantener el predominio del Ejecutivo sobre los otros. Usted se imagina lo que es que el activista principal de la justicia es nombrado por el Ejecutivo y entonces él es un mediador entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Él es un agente en la mediación, no en la autonomía y la separación de los poderes. Los propios congresistas son una dependencia del partido con el que ganan el poder. Lo de la autonomía hay que perfilarlo de verdad para que escogido aún por la promoción de un partido, ellos sepan que tienen la responsabilidad no de actuar de acuerdo a la norma o a la línea del partido que lo propuso, sino a las reglas que establece la Constitución de su papel. Yo quisiera de verdad ver una auténtica separación de los poderes. Lo que se oponen ahora a que se plantee la separación de los poderes modificando la Constitución son los lacayos servil del autoritarismo y de la centralización. Todos quieren que se mantenga el Estado actual pensando en que si ellos controlan en el Ejecutivo el poder, no son de una forma absoluta de todo. La democracia no puede seguir siendo un relajo en manos de unos cuantos. Yo quiero, pues, que esa reforma de la Constitución que está en marcha pueda ampliarse, mirarse en forma tal que asegure de verdad la creación de tres poderes independientes o tres poderes o tres poderes lo más cercano a la autonomía para que tengan que actuar entonces siendo autónomas en función de lo que prescribe la Constitución y de cómo las interpretan que obligue a una permanente política de negociación entre los poderes, no la sumisión y la caricatura de que actúan para justificar y encubrirse unos a otros. Hasta ahora, la herencia de Trujillo está en la esencia central de lo que representa la característica de una falsa autonomía y separación de los poderes. Es una caricatura que en el Poder Judicial esté precisamente el Procurador en el lado donde lo controlan los jueces y los administrativos. Yo quiero entonces, pues, reiterar mi apoyo a una auténtica búsqueda de la independencia de los poderes que debía ponerse sobre la mesa para que discutiéramos efectivamente cómo pueden actuar generándose de una manera autónoma en la coordinación los poderes políticos. Es una aspiración que nunca hemos tenido en el país. Ahora me da pena ver partido opuesto a la modificación constitucional porque en el fondo lo que están justificando es la caricatura de la independencia en nombre de una supuesta autonomía que la maneja el que manda o que usted puede usarla como un instrumento de negociación o de chantaje en última instancia. Esta democracia es una caricatura y una degradación de los postulados fundamentales de la democracia porque no tiene la esencia fundamental de ella que es la separación y la autonomía de los poderes para que estos tengan que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución y entendiéndose entre sí, no dependiendo ni defendiéndose unos a otros, ni sometido a ser simplemente una bocina clandestina de uno o de otro poder, o de un grupo de la sociedad que los use por su poder económico como una mediación para lograr una sujeción de todos los poderes a sus aspiraciones. Esta es una democracia prostituida mientras no tenga una auténtica independencia de los poderes. Yo creo pues que esta oportunidad no puede enlodarse con aceptar el juicio miserable de lo que sin abordar lo que representa la práctica actual se oponen a que habramos una discusión que nos lleve efectivamente a construir una auténtica independencia de los poderes. Mauri. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.